Como testigos de honor, presenciaron el gobernador Guillermo Padrés Elías y su esposa, Ivette Dagnino de Padrés, la develación de la placa que marca el inicio de los trabajos de remodelación en el Seminario Mayor. El mandatario estatal y su esposa, al igual que cientos de seminaristas, sacerdotes, religiosos y miembros del patronato del seminario, atestiguaron la develación de la placa por los arzobispos Ulises Macías y Carlos Quintero, ubicada sobre la piedra que en el año 2005 fue bendecida por el Papa Benedicto XVI. Para contar con un seminario mayor digno que responda a las exigencias globales de la formación pastoral y de valores en la sociedad sonorense, es que se impulsa este esfuerzo encabezado por el arquitecto Juan Pablo Camus, responsable de la remodelación. ¡Gracias!